Desde las nuevas mejoras en Microsoft Edge, Windows 11 es más rápido que Windows 10 comprobado. A partir de un análisis, nuevas actualizaciones opcionales para Windows 10 21 H1, Microsoft se enoja por la versión filtrada de Windows 11 y más filtraciones apuntan a más novedades para este nuevo sistema operativo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y antes de iniciar con este video, este video es trae a ustedes gracias a las excelentes licencias totalmente certificadas de CDK Offers y las excelentes promociones que tienen para todos ustedes en junio. Así es que si estás buscando una licencia genuina, totalmente original, totalmente validada, consulta lo que es el sitio oficial de CDK Offers y también los enlaces que te dejo abajo en la descripción con el código de descuento exclusivo aplicable para junio. Ahí puedes adquirirlo, puedes agregarlo a lo que es tu carrito, métodos de compra y métodos de pago totalmente confiables. Así es que ya lo sabes, este video es trae a ustedes gracias a excelentes licencias de CDK Offers. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy pero muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Vamos a irnos ya directamente al grano. Sí, varias noticias importantes que hay que destacar. De primera mano es que, mira, Micros Edge Estable finalmente ha obtenido la herramienta para compartir pestañas, algo totalmente innovador. La práctica herramienta de Micros Edge que permite enviar pestañas a diferentes dispositivos y eliminar la necesidad de sincronizar marcadores o direcciones URL. Finalmente está llegando la versión estable para Windows 10 y también para Mac OS. Para probarlo, abre cualquier página web, haz clic en la barra de direcciones y seleccionar la opción enviar esta página. Esto te permitirá enviar la página actual a los dispositivos compatibles con los que hayas iniciado sesión con tu cuenta de Micros. Sin duda, una función muy pero muy elemental. Pero después vamos a entrar a los terrenos de Windows porque Windows 11 es aparentemente más rápido que Windows 10 a partir de un análisis de GitBench. Y mira, sin duda, estamos a la espera de todo esto el 24 de junio. Obviamente, la próxima generación de Windows está muy pero muy cerca. Ya prácticamente anuncio inminente. Y si bien es cierto, tenemos la primera ISO filtrada. Decían las primeras pruebas a comparación con Windows 10. Y pues claro, puntos de referencia de Windows. Como se puede ver en los siguientes resultados de pruebas. Windows 11 parece ser un poco más rápido que la actualización de Windows 10 de mayo de 2021. A partir de un análisis, como he dicho, de GitBench 5. Y bueno, ahí estaríamos viéndolo en cuanto al rendimiento. En las pruebas de GitBench 5, Windows 11 ofrece un aumento de 5.8% en las pruebas de subprocesos múltiples. Y el 2% para las de un solo núcleo. Resultado indica una mejora menor en el rendimiento. Y pues no es tan emocionante. Pero se esperan que obviamente con la versión ya final, pues obviamente sea aún más rápido que el propio Windows 10. Y Windows 11 parece ser más rápido que Windows 10 21. H1 en lo que respecta a la navegación web. Y es que en las pruebas de Browser Binge, la compilación filtrada ejecuta Chrome 91 un 10% más rápido que 21H1. Así es que ahí lo están las pruebas. CineBerge R23 que intenta dar una lectura de referencia del mundo real de la potencia dentro de la máquina de pruebas. Reveló que la compilación filtrada es casi un 8.2% más rápido en la prueba de un solo subproceso. Este resultado se basa en tres pruebas diferentes y el procesador Core i7 L1 6G7 ha sido más rápido que Windows 11 en todos los experimentos. La prueba de 3D Smart vio una regresión del rendimiento menor. Lo que no es sorprendente ya que los controladores no están utilizados para la actualización filtrada. Pero de igual manera, pues mira, todo esto apunta a que Windows 11 será, pues claro que sí, más rápido, más rápido en ciertas tareas masivas de programación. Y bueno, también a raíz de esto, también Windows 10 se ha vuelto, hay que considerarlo, Windows 10 se ha vuelto más lento con el paso de los años. Y bueno, hay que destacar que un blog, justamente te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, en el TED, 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 pues ha analizado cuánto ha cambiado el rendimiento de Windows 10 a lo largo del tiempo, comparando 10 elementos de experiencia para este estudio. El autor del blog, pues mira, no especificó básicamente su nombre, pero sí realizó varias pruebas ahí. Usó Hyper-V como hipervisor de elección con 4 GB de RAM, 4 núcleos y un disco fijo de 32 GB para cada versión. Los resultados del análisis, tiempo de instalación, inicio y apagado, muestran obviamente tal cual. Durante los tres primeros lanzamientos públicos de Windows 10, el resultado es bastante consciente. Sin embargo, después de Creighton Update, podemos ver un aumento del tiempo de instalación en unos 3 minutos. Así es que mira, tras la actualización de Windows 10 de octubre de 2018, la Will 17763, la instalación tardó 18 minutos y 40 segundos después de RS5. Parece que el proceso de instalación es un poco más rápido, pero no volvió a los niveles anteriores. Por ende, pues claro que sí, con cada actualización, con cada gran actualización, Windows está volviendo más lento, reportándolo así en ciertos gráficos. Y bueno, también hay que mencionar que Microsoft lanzó el día de ayer el parche KB53690 para Windows 10. Esto para 20H2, 20H4 y 21H1, que sería una actualización opcional que corrige fallos con el pin, mejoras en el rendimiento y otras cuestiones que ya iré mencionando. Básicamente, correcciones y mejoras. Soluciona un problema en un pequeño subconjunto de usuarios que tiene un rendimiento inferior del esperado en los juegos. Corrige un problema que hace que el editor de métodos de entrada japonés deje de funcionar. Soluciona un problema que produce un error al iniciar sesión con un pin. Soluciona otro problema, también hay ciertos casos que provocan la salida en realidad virtual y correcciones que son demasiado largas, pero te voy a estar dejando el listado abajo ahí en descripción. Si la quieres obtener, enlace directo para 64 o 32BIC en el catálogo oficial va a estar abajo en la descripción. O si no, puedes encontrarla como que es ahí en Windows Update como una actualización opcional. Y luego después ya ha entrado también a cuestiones de Windows 11. Déjame decirte que Microsoft registró quejas por infracción de copyright tras la filtración de la versión de Windows 11. Y pues mira, sí lo vimos venir esto al segundo día. Básicamente, yo publiqué también un video donde hay mejor ISO de Windows 10. Hay que compartir en Mega y también en Mediafire. Y básicamente todos esos enlaces están totalmente removidos. Solamente existe una página que dejé en ese video que es de un colega americano. Y bueno, ese justamente espero que no se lo haya tumbado. Pero básicamente están removiendo prácticamente todo. No es problema de los servidores como tal, sino más bien de una queja que ha puesto Microsoft. Y pues sin duda, pues esto se ha descubierto gracias a Fossbyte. Quien ha descubierto que obviamente que Microsoft Japón ha registrado esta queja en virtud de los derechos de autor de la era digital. Digital dirigida a Google en la que señala el artículo que básicamente se distribuye una ISO de Windows 11 con derechos de autor que pertenecen a Microsoft. Por ende, está eliminado todas las entradas en cuanto a lo que es esta build filtrada. Finalmente, ahí tendremos que obviamente Microsoft nos confirma aún más que va a llegar Windows 11 en el evento del 24 de junio. De esta manera, también por otra parte lo confirmó en un documento de su aporte de manera totalmente ahí que ni siquiera se dieron cuenta. Microsoft publicó accidentalmente un nuevo documento en el cual, pues gracias al listado de G-Hood, podemos ver en la documentación de Azure de Microsoft que ya está confirmada el sucesor de Windows 10. Así es que mira, ahí colocaron Windows 11. Así es que pues esto ya, si bien es cierto que ya tenemos lo que es la build filtrada y aún más la sigue regando Microsoft, pues obviamente van a hablar acerca de Windows 11 el 24 de junio. En ese evento que obviamente lo voy a estar cubriendo después de que finalice. Todos los enlaces van a estar abajo ahí en descripción. Y bueno, por otra parte, Windows 11 también mejorará ahora la gestión de ventanas con monitores externos. Algo también que se ve sensacional. Si bien es cierto que con la versión filtrada de Windows 11 se conocieron muchas novedades. Otras que fueron totalmente escasas, otras poco conocidas. Bueno, hay que destacar lo que Windows 11 se encargó ahí de escudriñar esa build filtrada. Y ahí se pudo observar que en la cuestión de minimizar ventanas al desconectar y reconectar, la ubicación de estas pues está ahí totalmente desplegado. La aplicación de configuración en la versión filtrada para el apartado de pantallas incluye dos nuevas funciones para lidiar con equipos conectados a varios monitores. La primera de ellas es Remember Windows. Servirá para que el sistema recuerde la ubicación de las ventanas cuando conectemos monitores. Sin duda, esto se agradece. Por otra parte, Windows 11 podría marcar el regreso de los widgets de escritorios de terceros. Y bien es cierto que estuvimos comprobando entre las novedades que ya está el apartado de widgets que suplanta esto de noticias e intereses. Déjame decirte que algo también aparentemente pues Microsoft estaría considerando la posibilidad de admitir widgets de terceros que permitirían a los usuarios personalizar su escritorio con sus propios widgets. Ya no necesitaríamos tener ahí lo que es remitir porque nos permitiría ahí añadir widgets de terceros. Vale la pena señalar que la compatibilidad con APIs de terceros no está disponible en la compilación filtrada, pero se habilitará a finales de este año o es lo que se rumora. La idea más amplia es que cuando instales tu propio widget o gadget puedes acceder rápidamente a esa herramienta sin tener que abrir aplicaciones manuales. Así es que sin duda esto se agradecería demasiado para poder personalizar a mayor gusto, a mayor placer lo que es el nuevo sistema operativo. Ya casi para rematar el plan de Microsoft para Windows 10 todo apunta a que seguirán los pasos de Windows 10 con las dos actualizaciones al año y lo que es el programa Insider. Ya sabemos que las actualizaciones siempre nos dan demasiado dolor de cabeza porque si bien es cierto que corrigen errores también hay ciertos bugs, ciertos fallos ahí. Así es que se sabe a partir de un informe de WBI tras la filtración de la ruta de Microsoft que se aplicará en lo que resta del 2021 y el venidero del 2022. Todo parece indicar que Windows 11 seguirá la misma senda en cuanto a actualizaciones que ya hemos venido conociendo. AlbaCore detalló también en su cuenta de Twitter que Windows 11 se dividirá en dos ramas de desarrollo en la compilación 2.2000. La segunda será la cofres y llegará en la compilación 221XX. La primera de ellas deberá llegar a lo largo del verano debutando como es habitual antes en los canales de prueba del programa Insider. Y bueno, Windows 11 habría heredado muchas de las funciones de Windows 10 y la primera versión que llegará tendrá como nombre de clave Cobalt. Esto sería como así, esto 21H1, Zumballi, este sería el primer nombre para Windows 11, sería Cobalt. Y bueno, estaría trabajándose en el desarrollo de esta rama en cara al 2023. Es al menos lo que se sabe a partir de ciertas filtraciones de AlbaCore en su cuenta de Twitter y más información abajo ahí en descripción. Y bueno, ya para rematar, ahora sí estamos a la espera. Sin duda el anuncio inminente de Windows 11. Y mira, ahí Windows en la cuenta oficial de Twitter nos está pues ahí enmarcando que qué sigue. Te averigua el 24 de junio a las 11 am, hora del este, 10 de la mañana, hora México, 5 pm me parece para hora España. Voy a estar dejando de todos los horarios, obviamente todos los enlaces en este video y también en los que siga lanzando en esta semana. Así es que es muy importante que estés muy bien enterado de todo esto. También en la pestaña de comodidad que estarás encontrando siempre los enlaces. Así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal para que te tenga muy bien informado cuando ya finalice este evento. Tienes un video resumen de todo lo que destacaron. Finalmente me despido. Nos veremos. Hasta la próxima. Master Tutos fuera. Master Tutos fuera.